Te haré en secreto, terminamos inundados Tu hombre soy yo, porque presume que te tiene Tú me llamas a mí, porque soy el que tú prefieres Tu hombre soy yo, porque me entiendan que llenas Yo soy yo, que no me entiendan que llenas Yo soy yo, que no me entiendan que llenas Yo soy yo, que no me entiendan que llenas Yo soy yo, que no me entiendan que llenas Porque soy ese que prendió tu fuego Yo no apagaré el incendio El bombero que con la manguera te echa el chorro Para calmar este fuego y no quedar en secreto Terminamos inundados juntos los dos Tu hombre soy yo, porque presume que te tiene Tú me llamas a mí, porque soy el que tú prefieres Tu hombre soy yo, que me entiendan que llenas Yo también, yo también, yo también ¡Saludos! ¡A mi amor! ¡Bien, yo también, yo también, yo también No lo van a usar Yo quiero con la mano en la pared Y él 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!